hola bienvenidos a su canal blog rosa hoy vamos a estar forrando una diadema vamos a cortar dos pedazos nada más para cubrir la punta de la diadema este va a ir colocada aquí vamos a ocupar este listón es falla popotillo gross grain o embarrotado no conocen de diferentes nombres este mide un centímetro y medio de ancho este pedacito va a ser de cuatro centímetros y vamos a pegar con silicón caliente vamos a pegar la parte de afuera en los dos lados y ahorita le vamos a dar vuelta para pegarlo por dentro aquí le ponemos silicón en la parte de abajo y así aquí vamos a empezar a pegar el listón y aquí le vamos a dar una vuelta a este y ya después vamos a ir aquí lo voy a asegurar también con silicón le vamos a ir dando vuelta pero ya que vaya avanzando le vamos a ir subiendo un poquito para que vaya dando la vuelta y aquí más o menos le damos unas tres cuatro vueltas y le ponemos silicón por la parte de adentro y así seguimos dándole la vuelta esto sería por toda la diadema tres cuatro vueltas y luego ya le ponemos silicón que sea poquito para que no quede mucho gordo ahorita les muestro como queda bueno aquí seguimos ya forrando nuestra diadema dándole ya las últimas vueltas aquí le vamos a poner tantito silicón antes de terminar estas diademas ya forradas nos sirven para hacer unas decoraciones aquí quiero hacer una diadema mexicana de la que usan las monitas de trapo muy típicas en México aquí le pongo tantito silicón por la parte de afuera muy poquito aquí voy a cortar y aquí vamos con el encendedor y voy a doblar y aquí terminamos con el silicón así nos quedaría ya la diadema ya lista para decorarla pues esta es algo muy fácil, rápido y sencillo espero les guste compartan y me regalen su like se suscriban en las letras rojas y le den click a la campanita para que para que youtube les notifique cuando suba un nuevo video espero les guste muchas gracias hasta pronto y dios los bendiga bye